Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá, muy amable de su parte cada uno de ustedes sean cordialmente bienvenido a este canal si aún no están suscritos a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas en la parte de aquí arriba donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación y ponerle todas para que te puedan llegar todos los vídeos y estar al tanto de la contención nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno, vamos a empezar rápidamente antes de hablar, bueno, o empezamos rápidamente con el tema que traemos buenos pueblos salvadoreños ustedes verán unas imágenes que donde ahorita el gobierno ha decretado ha decretado alerta verde alerta verde en San Miguel ya que este día hubo una explosión la cual ha sido más fuerte de lo habitual en el monitoreo que han hecho en las autoridades de medio ambiente los cuales están revisando cada movimiento del volcán ahorita están en alerta verde estas son las imágenes que ustedes pueden ver que están circulando son imágenes originales donde el volcán tiró gases y rocas expulsó rocas que llegaron a varios kilómetros a la redonda y que ya provocó una muerte pero no de una persona sino de un animal así que vamos a ver ahorita les voy a traer varios videos en los cuales ustedes van a ver lo que está pasando y que es lo que dicen las autoridades bueno ante eso vamos a ir leyendo verdad permítame algo aquí voy a mover esto para acá para que usted pueda ver ustedes saben que el presidente Nayib Bukele se ha preparado siempre se prepara sobre todo se anticipa a las desgracias o se anticipa a cualquier evento que pueda haber en El Salvador ya sea evento natural o eventos de enfermedades verdad siempre se adelanta para salvaguardar la vida de los salvadoreños y esta vez no ha sido la ocasión ya que han estado monitoreando todo desde que empezó el como se llama el el movimiento turístico vamos a ver mira aquí lo voy a leer por ejemplo aquí está donde dice el volcán en alerta en alerta el volcán de San Miguel está generando explosiones de mayor intensidad y altura a través de su cráter central expulsando rocas calientes en los alrededores explosiones y columnas de gases vapor y de agua cenizas visibles informan las autoridades bueno este esta es una imagen que se que se está circulando lo cual al parecer el volcán de San Miguel ya entró en la etapa 1 y recuerden que ahorita estaba en la etapa 0 donde solo había liberación de gases y nada más verdad pero al parecer hoy este día como que se animó a entrar a la fase 1 y empezó a disparar rocas rocas como ustedes lo pueden ver ahí por aquí tenemos otra otra imagen permítanme la vamos a buscar que aquí la tengo bueno bueno aquí está aquí dice gobierno del presidente Nayib Bukele emite alerta verde oigan esa alerta verde la que hay ahorita en El Salvador por cualquier cosa alerta verde esto a partir de los informes del observatorio de amenazas del medio ambiente que indica que el volcán el volcán ha entrado en una fase eructiva de intensidad fase 1 bueno señores ya sabemos lo que va a pasar si el volcán llega a ser erupción bueno ustedes ya saben la destrucción masiva que va a haber alrededor a varios kilómetros y que afectará a todo el departamento de San Miguel y también un solután de los gases que van que emana el volcán miren ahí está otra imagen esto era lo que al principio se miraba que nomás estaba liberando gases pero ahora el volcán hizo una explosión muy fuerte que sacudió la tierra e incluso por aquí tengo aquí donde fueron a recoger miren aquí esto que van a ver ustedes acá se lo voy a poner aquí ustedes miran una roca verdad usted puede ver pues esta roca salió del volcán disparada la cual mató una vaca miren ya van a ver ya mató la primera vaca piedra piedra del crata ya mató adiós iba a usar nada bueno aquí está aquí está la derecha piedra también aqui está aquí no hay piedra aquí está aquí ha bien no no hay Piedra del cráter, aquí está, aquí está una piedra, aquí está una piedra, aquí está Piedra del cráter, aquí está una piedra, aquí está una piedra, aquí está una piedra, aquí está una piedra ya se echó a la primera vaquita, vaya aquí hoy vamos, nos vamos a ir rápidamente a lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente el cual está monitoreando el comportamiento del volcán que ha entrado en fase 1 para hacer erupción, veamos, miren vaya, miren, aquí dice, vaya, por aquí está esta es la imagen que está allá en El Salvador ahorita, cómo está el volcán, verdad, ahorita ustedes pueden ver cómo se está mirando, perfilando ahorita, y si ustedes pueden ver alrededor del cráter, ya quemó todo, ha quemado las cenizas, perdón, las cenizas calientes que está tirando el volcán, ya está quemando todito la vegetación a varios kilómetros a la redonda del volcán, las cenizas han cubierto la vegetación en San Miguel y una parte de Isulután también, porque ustedes saben la capacidad de un volcán cuando empieza a disparar con una velocidad y no crean que es a pocos metros ustedes saben el poderío que tiene un volcán cuando entra en etapa de erupción bueno, y aquí también dice, aquí mira, aquí lo puso el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Medio Ambiente, dice informe, atención volcán de San Miguel evoluciona en su actividad iniciando una fase eructiva de intensidad 1 estar atento y no realizar actividades en los alrededores del cráter bueno, esto es para la gente que le vale la vida y se va a zampar allá con tal de hacer una selfie o un video para ponerlo en su TikTok o YouTube ahí puede ser el último video que haga, porque se le llega a caer una roca o ese animal dispara, ceniza caliente lo va a hacer, calcinado lo van a hacer bueno, también aquí dice, principalmente los municipios de San José Chinameca, San Rafael Oriente y San Miguel debido al incremento de la actividad registrado esta tarde se recomienda un radio de 5 kilómetros acatar las medidas de preparación que indique el Sistema Nacional de Protección vaya y escucharon, 5 kilómetros a las redondas acatar las indicaciones de protección civil también dice, vibraciones en laderas del volcán que puedan generar caídas de rocas tanto desde el interior del cráter como de sus alrededores identificar rutas de evacuación esto es lo que está diciendo y aquí tenemos donde también dice nuestro equipo técnico realizó esta mediodía una inspección en los alrededores del volcán de San Miguel donde se han reportado caídas de rocas lanzadas durante las explosiones recientes y ahí podemos ver que anda el equipo de protección civil checando todo lo que está pasando ahí mira, así se mira así está la zozobra ahorita en los alrededores de... ahí está, mira también tenemos más imágenes en la parte de aquí abajo yo les voy a decir acá donde dice caracterizarlas identificarlas el alcance en distancia de estas caídas ayuda a estimar con mejor precisión la energía de las explosiones registradas o sea, está hablando de las rocas y ahí tenemos otra las características de estas rocas permiten que también saber si se trata de rocas superficiales de erupciones anteriores o si son expulsadas de sitios más internos del conducto principal y ahí vemos como ya tienen la primera roca que la están estudiando para ver si son rocas expulsadas del mero núcleo del mero fondo del volcán o no más de... una parte del cráter o de los alrededores ahí pueden ver una de las rocas que cayeron ya bueno, entre otras cosas también la gente registró en sus videos rápidamente se polarizaron otros videos donde la gente se preocupa y dice hoy sí reventó y donde otros dicen otros estaban jugando fútbol y cuando escucharon la explosión del volcán decidieron dejar el juego por miedo a que el volcán empezara con todo veamos estas imágenes miren lo mejor me lo manda me lo manda yo me lo manda mucho y yo lo manda y yo lo mando ¿ahí de largo? sí aquí también ¡Suscríbete al canal! 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 junto a cotizantes y pensionados su superar problemas como la poca cobertura y bajas pensiones que sea sostenible en el tiempo debe generar una verdadera consulta que tome en consideración las diversas opiniones vaya mire eso es lo así reaccionó la diputada anna belloso después que el presidente anunciara la reforma como repite como como dije en el otro vídeo ahora son expertos en dar consejos de cómo hacer las reformas ahora saben de todo hoy si se la saben ahora saben cuál es el camino para las reformas de pensiones pero porque no lo hicieron antes por eso que presidente el pastor toby se las dejó ir en dos segundos en dos segundos se los acabó miren lo que dice el pastor toby por la reforma de las AFP y de las pensiones cuánto dan gracias a dios por la reforma de las AFP y de las pensiones a hoy si quieren votar hoy andan con bola yo como siempre digo y porque no lo hicieron antes pues antes de criticar le hago la prueba y se la dejo sobre la mesa sólo para que me tiren por eso que no quiere la oposición al pastor toby el otro viejo pellejudo gediondo de de rona lumaña también criticándolo ya van y la otra señora la la que la otra señora que critica ya van a ir después de poner un vídeo de la otra señora y para qué mencionarlo pero por lo no lo quieren porque les dice la verdad bueno entonces los dejo con este vídeo más tarde venimos con otros así que déjenme su opinión de lo que está pasando ahorita y más que todo el vídeo se trató de lo que está pasando ahorita en el salvador con el volcán chaparrastique en san miguel que el gobierno por el momento ha decretado alerta verde porque ha entrado en etapa 1 el volcán verdad así que primeramente dios no pase a otra etapa porque la verdad miles de salvadoreños pueblos salvadoreños van a quedar sin hogares aparte la vegetación se la va a acabar y usted sabe que después que un volcán hace erupción sólo quedan daños y no crean que se van a acceso se va a arreglar en un año o dos años se lleva décadas para que la destrucción que deja un volcán se recupere alrededor verdad lo importante es que no hagan vidas que lamentar así que nos vemos más al rato se me cuidan y gracias por estar acá si no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que se suscriban ahí pueden ver ustedes en la imagen acá donde dice suscribirse ahí ayude suscribirse y algo bien importante activar la campanita notificación para que te puedan llegar todos los vídeos así que nos vemos más estar tarde y salud lulu